Toma dos Como siempre que firmo empezaron las cosas mal estuve una hora hablando una hora no, pero por suerte no había empezado estuve 15 minutos, no, 15 minutos estuve 5 minutos hablando y no había puesto a grabar y no se grabó nada, claramente no se si ahora estoy grabando, la verdad bueno, me empiezo de vuelta como estoy viendo este video como pueden ver voy a hacer donuts pero quiero que salgan donuts espero que me salgan, porque seguramente no salgan tipo con el sabor de la donna, porque viste que ahí hacen donuts con sabor tipo de un pan sacadas a un relleno estoy refriada por las dudas así que, perdonen un relleno con la riaguita, pero tipo no es la masa de la donna entonces yo espero que lo que voy a hacer ahora sea la masa de la donna, no se en realidad porque seguramente no pero no importa la voy a hacer glaciada, tengo la hoja ahí con todos los pasos que tengo que hacer espero que salgan bien y si no, bueno, está tipo no se, ya no se ni que decir porque ya lo dije todo lo que estaba grabando y no se grabó nada así que está el primer paso es mezclar en un bowl la harina, el azúcar y la levadura son 500 gramos de harina así que yo creo que son tipo dos tazas y media pero es tipo la mitad del paquete porque esto es tipo un kilo yo tendría que estar estudiando y por si te haces en este video para no estudiar azúcar, azúcar son 80 gramos lo cual no se cuanto es eso yo tengo tipo esto lleno de azúcar cuantos son 80 gramos? tiene que ser como tres tazas tres tazas es mucho de azúcar a ver si es que las donas es tipo es pura azúcar no? pero bueno este azúcar hay algo que está apoyándome es como medio húmedo húmedo no pero uuuh creo que hay suficiente azúcar no se si se vio eso pero se me cayó absolutamente todo el azúcar acá yo no voy a amar más azúcar después me voy a echar todo el azúcar en mi casa y y y hay dudas hay dudas son 20 gramos de levadura esto cuanto es? 10 gramos uuuh esto dos paquetes de esto pa que más que 10 gramos? pues no tengo que calcular con mi mente cuanto tengo que poner de acá ya esta abierta osea esta abierta no se puede usar tipo no se pero ah ya levo la harina de azúcar en la levadura para necesito otro levadura y la levadura son tipo en dos arreglos claro en dos eh va a ser hace piso que tipo no ha sido un video porque no tengo tiempo la verdad no no ya tengo tiempo pero el tiempo que tengo te voy a usar para dormir claramente para mezclar un poco la harina aunque este nada te voy a mezclar puedo mezclar con una cuchara cualquiera el tiempo que tipo que tengo ahora incluso para dormir o tipo para ver no se videos ver series cualquier cosa ah y tipo no tengo creatividad osea no no hay inspiración en mi cuerpo para para hacer un video ni ganas pero hoy aproveche porque veis sábado y tipo tuve un cumpleaños un cumpleaños no tuve una fiestita ahí y tipo fui antes porque estaba ya ya mi función había terminado entonces tipo estoy sola en mi casa osea está mi hermano pero está mi hermano no cuenta porque está durmiendo y tipo estaba allá afuera y y y tal como estoy sola tipo aproveché a hacer a hacer mi cocina porque tipo no puedo hablar tranquilamente si hay gente en mi casa recorriendo ahí mientras yo le hago una cámara y cocino algo que me va a salir mal entonces una taza de leche ay gracias por decirme las tazas y tal fin porque estoy tan ocupada bueno les cuento aunque nadie le importa no sé empecé la facultad es un huevo tipo entero no no es la yema o algo de eso los me cagan empecé la facultad ah tipo nunca nadie partió un huevo tan algo empecé la facultad hace tipo dos semanas ocho minutos tengo que mezclar bien y amasar por ocho minutos y tal y después no sé empecé el gimnasio también bastante sorprendente de mi estoy tratando de ir tipo casi todos los días pero tipo obviamente por lo menos una vez por semana salto todos los días me refiero tipo de lunas a viernes no tipo sábados y domingos el gimnasio no existe para mi ah bueno se va a estar quedando no se ve ah y también tipo voy inglés no eso tipo ya desde el principio de año que voy entonces tipo claro voy a la facultad cada veces tipo vengo antes pero yo voy a la facultad tengo tipo solo tres días por semana no sé a ver como queda a ver como queda a ver como queda un sabor de harina ahora me dice amasar no sé que estaba diciendo pero ya me olvidé así que termina me dice amasar por ocho minutos y después agregar la mano o sea tengo que amasar para esto me quedo re líquido si esto me quedo muy líquido voy a poner un poco más de harina obviamente esto nunca va a salir bien porque no o sea nunca estoy acostumbrada a que no me salen las cosas en la vida y más en la cocina ya que no no tengo experiencia en esto o sea ahí quedo un poco más dura no sé si se ve la verdad solo me calo ahora tengo que amasar por ocho minutos ocho minutos ocho minutos vos una banda de ocho minutos bueno en fin ok han surgido imprevistos como siempre en mis videos me puse a amasar una masa y claramente estaba muy líquida y tipo mis manos quedaron tipo llenas tipo no están tan líquidas llenas de mirá va llenas de de esta mezcla del orto mirá como quedó tipo la cosa de la harina voy a empezar a amasar por ocho minutos me voy a dar no sé no sé no sé no sé así está muy líquida bueno está llego a amasar por ocho minutos solo me se me termina la memoria pero mirá como me quedan las manos bolud esto está muy líquida o sea tienen que tipo por ocho minutos después agregar la manteca y seguir amasando hasta que no se pegue en las manos pero como no se me va a pegar en las manos esto tipo no puede dejar no 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 puede dejar de pegarse en mis manos bolud o sea está siendo muy difícil esto boludo no sé que hice mal todavía me cuesta es demasiado fuerte para mí tengo que amasar por ocho minutos además no sé a qué se refiere tipo a amasar ¿no? eh bueno me quedé si me marequé a su memoria tuve que borrar tipo ocho mil cosas esto sigue quedando tipo re líquido y tipo no puedo amasar algo que estaba demasiado líquido eh bueno no sé si se dieron cuenta pero cambié de cámara creo que se nota eh les voy a mostrar como está mi cocina o sea es totalmente un desastre miren tipo todo eso hay tipo masa por todos lados mi celular ahí fucking shit memoria tengo tipo no sé masa en el pelo hay que montar el microondas tengo masa tipo en mi celular tengo masa en todos lados miren tipo esto en nada me calenté y le puse toda la harina o sea le puse un kilo de harina o sea le puse un kilo de harina bueno eh como dije tipo no era tipo ocho yo viste que dije tipo me parece demasiado ochocientos gramos de azúcar claro era un ochenta gramos de azúcar y eso no sé si cambió en algo ¿entendés? pero tipo no me quedaba la masa y tipo dije tipo no sé que hice mal porque tipo está bien o sea la comida además la receta es tipo de taste made de taste made como que es muy inconfiable ¿no? creo no sé en realidad y tipo me salió todo con color roto y tipo no me quedaba no me quedaba dura la masa ¿verdad? tipo no podía tengo que hacer un bollo y dejarlo ahí reposar por cuarenta minutos y no me quedaba tipo no podía hacer el bollo porque me quedaba todo pegado en las manos y tipo no me sale ¿entendés? estoy tipo re exquisada tengo que hacer glaseado que la verdad creo que lo voy a hacer solo para comérmela yo sola ya en fin lo único que pude salvar fue esto o sea es bastante pero igual ahí quedó que igual tampoco está bien que digo mira eso y lo tengo que dejar ahí por cuarenta minutos pero no le quiero dejar por cuarenta minutos si se va a quedar mal tipo en fin estoy tipo muy estresada tipo yo siempre descanso a mi mamá con que tipo siempre las las cosas dulces no le quedan bien porque tipo siempre se le queman o algo y te talpa la tarastilla bro yo tipo no sé cocinar viste que la gente se relaja tipo cocinando no me estreso tanto obviamente tipo no te puedes relajar con algo que no sabes hacer es como no sé algunas personas se relajan nadando y si no sabes nadar claramente te vas a acordar y no lo hace disfrutar mucho no sé que tiene que ver pero no importa no sé si tipo no esto es otro sale con carlos ¿sabes que le puse un kilo de harina? me caliente hay masa tipo acordado porque no tendría que haber masa bol tengo que dejar reposar la masa por 40 minutos mientras dejo reposar la masa por 40 minutos voy a hacer el glaseado porque lo voy a hacer igual ustedes las donas se fríen estoy así que voy a dejar hay algo que no va a funcionar bueno en fin vamos a hacer el glaseado en todos ¿qué necesitamos? dos cucharadas de leche una cucharada de jugo de limón 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 y una cucharada de acencia de vainilla ¿cómo saco? ¿cómo voy a tirar este huevo? porque no va a dar la salmonella si esto queda mal además tengo 200 gramas de jugo de limón no 250 y tampoco quiero usar todo pero no está si esto queda mal le digo a mi mamá que no se haga una torta y use tipo el glaseado este para para torta yo diría estoy harta de desperdiciar condimentos en baño 250 ahora me voy a sacar el papel usar 100 estoy interrumpiendo mi video no sé algo me salía mal como llamo burri habrá empezado tipo 5 minutos de queje la masa ahí aunque hace olas que estoy con esto así que creo que se cuenta con horas estirar la masa y dejarla de un centímetro de grosor y cortarla en forma de donas deja de reposar para que eleve nuevamente o cuánto necesito de dejar de reposar yo no puedo dejar de reposar bueno definitivamente quedó quedó un quedó un 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 bollo yo que sé esto voy a estirar la masa no quiero asuciar el palo así creo que la voy a estirar con la mano la tengo que dejar de un centímetro de grosor la tengo que dejar de un centímetro de grosor ¿cómo es eso posible? agarrar el palo y ya va a estar no sé si está de un centímetro de grosor pero la verdad me echó un huevo no entiendo cómo me va a quedar una dona tipo la tengo que dejar reposar pero no creo que ni que leve esta paranda bueno supuestamente tipo bueno no elevó nada absolutamente nada pero la tengo que cortar de forma de dona así que mi papá anima a dar esta triste historia de cortarla de forma de dona así que no sé hago un círculo ok así más o menos voy a hacer todas y no sé voy a esperar que caos que le ven un poco porque si no voy a hacer donas chatas tengo que hacer tipo unas 5 para que mi familia pueda probar igual yo no tengo novio no voy a arrumar porque no quiero morir toxica la verdad o sea si ya las donas no hacían bien para la salud imaginate unas donas hechas por mi ya no quiero hacer esto creo que prefería estudiar a que para casar en las donas no sé ni que estoy hablando ya ya estoy tipo delirando boludo no sé que me crees que crees son casi las 6 de la tarde boludo que me hice esto a las 4 odio cocinar tipo cuando si alguna vez me caso que seguramente nunca me case mi marido va a cocinar o vamos a pedir comida yo no voy a cocinar perdón hijos míos hijas mías sirven esto es por esto que yo no la cocino y nada de eso mis goles me están levitando decidí que las voy a hacer en el horno porque no elevaron absolutamente nada también le elevó un poco si esta entonces capaz que en el horno capaz que un poco se levanta digamos tipo ya no salió nada bien así que tipo como que no va a hacer mucha diferencia de leve digo de fritas o no porque igual van a estar de menos así que les hago una update cuando estén en el horno pero que algo se está quemando en el horno bueno ahora tenemos la una de las dos osea la única duena que le hice formita ehh 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 tenemos esa parte ehh y también esto acá no se que paso la verdad no se porque tipo no se no no elevó porque literalmente le puse abundante levadura pero no se si tiene que ver con que le puse abundante harina en verdad en fin le voy a poner el glaseado tiene menos pinta y mi verga ok mas quemada que y si de sabor si de sabor quemado nada mas este video fue de un desperdicio de tiempo y de condimentos espero que no les haya gustado porque si les haya gustado no se que pasa por sus mentes dale me gusta no te suscribas y capaz que nos vemos en el proximo video chau p chau